¿Qué tal amigos? ¿Cómo estamos? Aquí de vuelta en esta ocasión pues estamos aquí en lo que es Clash Royale Anteriormente acabo unos minutos atrás de grabar el video Espero recordar todo lo que dije anteriormente porque si no voy a arrepentir de haber subido este video Ya que desafortunadamente el maldito audio se desincronizó por alguna razón que no sé Pero bueno, ya me había pasado y reinicié y espero que ahora salga todo perfectamente Y recordar todo lo que les dije anteriormente en otro video que ya borré Pero bueno, hay cosas muy importantes que voy a mostrar aquí Algunos consejitos, algunas cosas, algunos saludos también que vamos a mandar Pero algo muy importante al último del video que en sí no sirve mucho para el canal Pero bueno, es aprovechable, es un consejo y además también lo pueden aplicar para ustedes Y compartirlo con algunos de sus amigos ya que esto es muy importante sobre YouTube De lo que está pasando con las notificaciones y el que les lleguen a sus... Bueno, que les lleguen notificaciones a sus dispositivos O que les manden un correo diciendo que acaba de subir un video Bueno, yo personalmente o otros de sus youtubers favoritos Así que es muy importante Por favor, véanlo al final Si no les importa esto pues pueden pandasar al final, casi al final Ok, bueno Y vamos a dar inicio Como ven, pues estamos aquí Déjenme acomodo acá para que no se oiga muy feo el audio Seguimos, seguimos progresando Saben, anteriormente tuve una muy mala rancha Aquí se las voy a mostrar Bueno, esto va mejorando Y aquí fue mejoro porque agarré todo con calma Pero de aquí... Permítanme... De aquí para abajo Chequen Una, dos, tres, cuatro Y casi cinco batallas Cinco peleas consecutivas Perdidas ¿Por qué? Por desesperación Por inexperiencia Por ir a todo Por querer ganar Así es Estaban en el top Top diez de los Del clan Y me fui para abajo ¿Sí? Así como la... Así como todo lo que sube tiene que bajar Pero bueno, fueron Este... Ya después siguiendo los consejitos De BrolaLogGamer Que voy a dejar... Como ven... Como saben voy a dejar el... El link de su canal En la descripción del video Para que si quieren checar y visitar Y ver su video El último video Que acabo de subir No sé cuántas horas Cuántos días Y cuántos meses Dependiendo del tiempo O el día Que estén viendo este video Pero bueno Pues bueno Para empezar Les voy a mostrar primero Esta repetición Donde... Esta de aquí Donde gano A ver Permíteme Ver Le voy a poner ver Y bueno, ahí va No se preocupen Ahorita les voy a mostrar La que perdí Porque es muy especial Y bueno Pues ya después de ver el video Bueno, no Sinceramente no he acabado De ver el video De BrolaLogGamer Porque estaba en un área No tengo buena señal Pero bueno Lo vamos a ver Completamente Completo Y vamos a seguir sus consejos Y ven como aquí empiezo Este... Al señor empieza Tirándome un cañón Yo con mis Chosa de Goblins Tranquilamente Y el señor va Va a todo Al tope Ahí me tiro su príncipe El P.E.K.A. Y bueno Yo tranquilamente Pues defendiéndome ¿Verdad? Y pues ahí tengo Coco en defenderme ¿Por qué? Porque estoy ahorrando Mi Elixir Y como ven el señor Va muy forzado Ahí casi vamos Y guardamos A tope de Elixir Ahí seguimos Los dos estamos parejos Yo sigo teniendo Dos, tres de ventaja El ya no El sigue casi igual Tres Yo ya voy al cuatro Y bueno Yo sigo defendiendo Ahí tranquilamente Esperando que pase El minuto Porque después del minuto Viene el salseo Viene lo bueno Viene la candela Viene El echarle Toda la carne Al asador Y pues Si sobra Le vamos a dar Un poquito Más de fuego Pero bueno Como ven El señor Está yéndose Todo O sea Él quiere Tomarme mis torres Él quiere ganar Y yo tranquilamente Siguiendo los consejos Sabios De mi sensei Bueno Aquí tiro mi príncipe ¿Para qué? Pues lo tiro hasta atrás Para recuperarme Y me tiro su pequita No me interesa No le pongo mucha atención A él Ahorita lo van a ver Y me concentro ahí arriba Me quito los esbirros Con esas flechas Para que mi El príncipe Haga todo su trabajo Pero Aquí llega Mi duende Heroico Y bueno Con esa lanza Que lanzó Suena muy raro Sí Este me quite A esa torre Y bueno Sigo atacando Ahí tranquilamente Ya se aproxima El minuto Así que ya es donde Viene el doble elixir Y vamos a ver Ahí me tira su príncipe Él no tiene tiempo De recuperarse La fuerza es que Quiere tirarme esa torre Ahí lo logra Pero bueno Ahí se viene el salseo Allá arriba me pone un cañón Se viene el doble elixir O sea Ya él quiere tumbarme Yo Ahí Chequen esos esclatillos Se metieron hasta allá arriba Este Me tira el peca Yo Le tiro un gigante ahí El gigante pues Tranquilamente se pasea Se distrae Y piensa que está de vacaciones Pero bueno A ver si logra llegar a la torre No Si Si le va a meter dos golpes Ahí le distraigo al dragón Bueno Ahí me Tiro mis esqueletos Y empiezan ahí A golpear a todos Ahí le pegan ahí un rodillazo A uno El peca El dragón Todavía sigue con un poco de vida Le tiro al príncipe Ese va al peca Ese peca No se distrajo Bueno Y ahí prácticamente Le tuvo la torre Porque ya estaba media tocada Pero bueno Estos fueron los consejos del bro O sea Tranquilos Tranquilos Sigan los consejos De los sabios Y van a llegar muy Muy lejos Bueno Ahora viene la derrota ¿Por qué la derrota? ¿Por qué es importante? Es importante Van a ver por qué Le vamos a poner en ver Y bueno Me enfrento Igual a un nivel El nivel anterior Era un poquito más Este Un número menos Menos que yo Pero bueno Oponentes Oponentes Y se respetan Bueno Oh Que estoy con un equipo Con un clan de Brasil Bueno El señor aquí empieza Empieza bien Me tira su gigante Igual Y va tranquilamente Empieza desde atrás Igual yo O sea Yo sigo los consejos del bro Ahí va muy bien Yo trato de defenderme Pues Tranquilamente Ok Me tira sus esqueletos Me los quito rápido Trato de quitar a ese gigante Para que ya no haga más daño Y ya esa mosquetera Y si me metió Unos cuantos golpes Allí a la torre No más de la mitad Me tiro a ese dragón No creo que quitármelo Pero los esqueletos Los distraen Así que si Yo creo si lo voy a poder Este Si 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 lo logré Como Ahí se molesta Bueno Este es el salseo No Es la Es este El humor Él es el Ahí lo que se viene Igual Yo creo Yo me imagino Que le había funcionado Esa técnica Yo creo Que la había tumbado A la torre Alguien anteriormente Pero conmigo No lo logró Yo ahí tranquilo Sigo O sea Yo tranquilo Esperando al minuto Ok Tratando de De equilibrar La batalla Ese Es especial Esa torrecita De esqueletos Esa Como molesta Como jode Créanme Es Desesperante Y como ven Estamos casi a tope De elixir O sea No nos forzamos Vamos tranquilamente Creo que ahí tenía un poco De lagueo No sé si era La señal De este señor Que iba muy Muy mal Pero iba Iba media rara Yo voy tranquilo De ahí me tiro Esos esqueletillos De ahí me deshago De ellos Ahora yo ataco Con Con mis arqueras Ahí sigo tirando Este mis duendes Y ahí viene el salseo Ahí viene el bueno Ahí viene la hora feliz Ahí viene donde debes De También tranquilamente No desesperarte Ir tranquilo Porque sabes que ahí viene Doble elixir Y va a ir todo rápido Pero bueno Sin olvidar Sin olvidar la estrategia De Ir atrás Tranquilamente Defendiéndote Pero tampoco tirar todo E irte Al Yo quiero Ganar No Porque no se va a poder Como ven yo ya tengo Una torre tocada Solamente de un golpe Me la tira Pero bueno Ya mi príncipe Se metió Y chequen O sea Es este Ahí le se la tiro Sigue su gigante Sigue su gigante Le tiro un gigante Yo muy ahí arriba Ese esqueletillo Me la está liando Acá se armó La gorda Le tiro los esqueletos Muy bien Sigue el gigante Ya nomás Mi torre Está de un toque Y ahí me la tira Mi gigante Pasó Prácticamente con media vida La está pegando Allá arriba Muy duro Acá el dragón Y este Y la mosquetera Y el este señor Con barba Me están golpeando Le meto una Choza de gomis Para que se distraigan Allá arriba Ya está medio tocada Su torre de él Le tiro bárbaros Para poder distraer aquí Mi torre está Siendo totalmente Golpeada Sigue ahí Ese dragón Meto un esqueletillo Esos esqueletillos Con este lanzabombas Son de verdad Una molestia Ya mi torre Ya prácticamente Está casi tocada Siguen los esqueletillos Le tiro más esqueletillos Para distraerlo Allá arriba Está mi príncipe Dando golpes El peca Ahí me lo destruyó Acá los esqueletillos Eso todavía ascienden Me tiro un dragón Viene un peca Corriendo por ahí Me lo distraigo Viene otro señor Con barba No me acuerdo Cómo se llama Y bueno Este Vaya vaya Se sorprende Sigo Sigo peleando Sigo trayendo Y chequenlo O sea Estuvimos Estuvimos Y creanme O sea Esa es una de las Peleas de las Que dices Ok perdí Me ganaste muy bien Y bueno No se subastima Al enemigo Se respeta Su técnica Y su Lo que haya hecho Pero bueno Eso es Esos son los consejos De hoy Así que bueno Ya llevo la rachita Va perfecta Va bien No me No me desespero ya Así que sigan los consejos Eh Cómo vamos con las mejoras Pues como ven Ahí ya prácticamente Yo Eso es lo de las heroicas Acabo Bueno Acabo de subir El rey Perdón El príncipe Lo acabo de subir Hoy en la mañana Ya Es raro Que me salgan Y como ven Las épicas Bueno Aquí tengo otro El dragón Que todavía No lo puedo mejorar El gigante Que es uno de los más importantes Como ven Ya lo tengo El nivel 4 Y es muy importante Porque he visto niveles 6 Que ya lo tienen mejorado Al menos que lo hayan gemeado La verdad No se habría decirles Pero bueno Aquí si la mayoría De las cartas comunes Ya las tengo mejoradas Ya las tengo mejoradas al 6 Ahí va mi A mi peca Ya está al 4 Ahí van mis mosqueteras Al 4 Igual A los goblins Bueno Prácticamente Esta es la parte De acá abajo Casi no los ocupo Y esta es la que me falta Esta es la que quiero Esta es la maldito Barriel De duendes Es el que quiero Es Es una carta Que también están usando Bastantes personas Y les funciona muy bien En sus ataques Así que esperemos Que bueno Tengo una suerte Que no tienen Que no tienen ni idea Pero bueno Vamos a mandar Algunos saludos Ahorita voy a mandar aquí Permítanme Bueno aquí estoy yo Vamos a ir al clan Ahí se ven algunas cosas Y bueno Estos son los puntos del clan Y vamos a mandar Este No creo que acabo de mandarme Este Pero se me parece Este MyChicken Que está en el top 10 Y luego sigue líder Bro Este LaloGamer Y luego Meneses Señor Batsy Sanks Radwar Dagdemon Yo que estoy Bueno ya Me bajaron Voy a tener que subir Nick Ángel F Pardo Jesús Tu papi Alberto 993 No 57 Rogelio Orlando Estrella Y Keita Que son los Prácticamente Hay muchos nuevos Ahí Y bueno Saludos Para todos ellos Pero bueno Ya está Ahí está el código del clan También el código del clan Va a aparecer aquí en su pantalla En estos momentos Por si quieren visitarlos Por si quieren pasar a saludar Son bienvenidos El cupo es para 50 Y bueno Es uno de los requerimientos De los requisitos del clan Es que por favor Colaboren Ayuden A todos No nada más a nosotros Por los que estamos ahí Líderes o co-líderes Sino que se ayuden Que nos ayudemos entre sí Para subir Estas nuestras cartas A un buen nivel Y tengamos un mejor desempeño En las batallas Eso nos va a ayudar A todos Y la verdad Es muy fácil Este Como ven Se acumulan Sus cartas Ahorita tengo 47 de flechas Aquí se los estoy mostrando Tengo 47 Así que Si no me Me faltan bastante Para llegar al nivel 7 Así que puedo De repente Alguien Unos compañeros Que necesite Pues le puedo donar Una o dos Y o sea No pasa nada O sea Estoy bien Ok Ese rato Le doné Un gigante A un amigo Me faltaba Si para llevar Al 4 No me acuerdo No me acuerdo Pero fue raro Fue curioso Porque Este Yo pedí gigante Me lo dan Y de repente Alguien pide gigante Y se lo doy O sea Que quedó la misma Sin gigante Pero bueno O sea Estaba ayudando al compañero Y fue raro Fue gracioso Me hizo reír un rato Yo Y en fin Ok Vamos a pasar a lo importante Que es lo de El canal Así que vamos a hacer Una pequeña transición Y bueno Como ven Aquí estamos en mi canal Secundario O principal A ver si es el principal Bueno Muchos lo conocerán Algunas personas no Si son nuevos aquí Por favor pasen al canal Es este Este va Lo voy a poner En la descripción del video Yo creo también aquí Va a aparecer una actuación Si me quieren ir a visitar Este Tengo bastante contenido Sobre Android Y más adelante Vamos a tener unas pequeñas sorpresas La verdad Hace más de 20 años Que no subo videos A este canal Pero Este Vamos a volver a la actividad Y como ven Algo muy importante Por favor Chequen En la página principal En su móvil De los canales A los cuales Están suscritos Como ven Aquí estoy en la página principal Si Inicio Ok Estos son videos Listas de reproducciones No, no, no Inicio Aquí Esta campanita Está desactivada Si les está así Quiere decir que no Van a recibir notificación No Nada más de mí Sino De Los youtubers A los cuales están suscritos No les va a llegar notificación Y de repente Entran Y dicen Oye Pero si yo subo 20 videos Y yo estaba esperando Y no subía Pues como Pues es que no lo tienes activada La notificación Activa la señora Y ya Cuando le aparecen esos simbolitos Con la configuración Ya está activada Y así van a poder estar al tanto De todo Lo que están subiendo Sus youtubers favoritos Y también yo De mi canal Para que estén pendientes Con la actividad Así no se pueden perder Así como Los episodios De fulonito De tal Ya subí 20 episodios Oye Pero voy a tener que verlos De 30 minutos O 25 minutos Y ahora ¿Qué va a pasar? Voy a tener que verlos uno por uno Es bastante tipo Bueno Si quieren estar al pendiente De todo Por favor activen Esto es muy simple Este Entren al inicio De todos sus canales Así como en el móvil Así como en sus PCs Para que puedan Tener todo Y estar al pendiente De sus canales favoritos Pero bueno Pero bueno No vamos a hacer esto Más largo Espero les haya agradado El video Voy a traer más Cositas más adelante Voy a abrir estos cofres Más adelante también Tal vez grave Para ver Qué es lo que Nos trae Estos lindos cofres Ok Eso es todo Y nos vemos En un siguiente video Hasta la próxima